¡Bienvenidos al Rincón de CJ! En esta acción vamos a hablar de algo que está en boca de todos, ¿no? Que es el Dofus Marfil, ¿no? Como sabéis, pues bueno, últimamente hay un poco de revuelta, ¿no? Con este Dofus Marfil, y vamos a hablar de él, ¿no? Porque, bueno, ya han salido algunas imágenes de las capturas de pantalla, ha salido la magna, y han salido varias cosas. Así que vamos a ver un poquito de qué va esto, y cómo se va a implementar, ¿no? Porque también es interesante, y ya nos lo han hecho saber un poquito, sin decirnoslo al 100%, pero bueno, vamos a verlo, ¿no? Para empezar, ¿qué es lo que vemos? Vemos la portada que estáis viendo en pantalla, ¿no? De lo que sería el romance número 5 de Dofus, ¿no? Esa es una captura que es provisional, ¿no? De momento, o sea... Pero podemos ver dos cositas. La primera es, digamos, que algo que parece una bontariana, ¿no? Y de fondo podemos ver cómo salen, ¿no? Por aquí, pues seres del mal de un portal, ¿no? Entonces, como no sabemos quién es, porque no lo pone, pues básicamente vamos a hacernos a la idea de que esta sería Ilias de Ael, ¿no? Que sería este angelito de aquí, que estaba pensado implementarlo en las misiones de alineamiento. Entonces, puede venir con las misiones de alineamiento este personaje en sí, ¿no? Y sabemos que tiene mazmorra, o sea, tiene mazmorra, estaría en la llanura de Kania, ¿no? Y ya vemos que es la mazmorra de Ilias de Ael... Bueno, ahora sí, no sé cómo se pronuncia bien, ¿vale? Pero bueno, esta era la versión de 1.29. Ya sabemos que no ha sido implementado, por lo tanto, en la 2.0 esto se ha de rehacer. Así que ya lo realizarán. Y a partir de ahí, pues podemos acceder a la mazmorra y luchar contra lo que sea, ¿no? Pero bueno, visto esto, vamos a ver la segunda parte, ¿no? ¿Qué es lo que hay de fondo, ¿no? En lo que sería esa imagen. Básicamente, esto de aquí, ¿no? Serían demonios que aparecen desde lo necro. O sea, lo necro sería la puerta del infierno. ¿Pero cómo es esto? Básicamente porque nos lo pone en esta página de aquí, ¿no? O sea, aquí nos explicaría un poquito lo que es la descripción del romance, del tomo 5, ¿no? Nos dice que, bueno, volumen 5, el corazón de Martíl. Y bueno, luego nos pone en la descripción que aparecería en la etapa de atrás, ¿no? Traducido así de Google, ¿no? Nos dice, los oráquilos han predicho, ¿no? La invasión de Bonta por Puertas del Externam, ¿no? El Externam, para el que no lo sepa, aquí tenemos el mapa del cosmos, ¿no? Sería esto de aquí, o sea, esta es la Shukrut, ¿no? La Shukrut es la favoruta. Y este es el Externam, ¿no? Por donde entraría todo el mal del universo, la puerta malévola, ¿no? Hay otro mapa también, que sería este, que está mucho mejor dibujado y actualizado, ¿no? Donde vemos la Shukrut, ¿no? Como es la favoruta. Así se entiende mejor, ¿no? Pues bueno, esta sería la Shukrut, la favoruta, esta el Externam, y aquí estaría el Onetros, ¿no? Sería el acceso al mundo de los no muertos. Entonces, vamos a seguir viendo qué es lo que nos cuenta, ¿no? Nos dice, por las fuerzas de... Bueno, del Externam en la tierra de los no muertos. Para ayudar al rey Baldarion, el lector, que somos nosotros, será el único aventurero para poder explorar estos lugares prohibidos y vivir a través del don otorgado por Terracurial. Y diréis, ¿pero qué ha pasado aquí que me he perdido? Básicamente, en lo que es el libro, ya sabéis que es el quinto, entonces, en el cuarto, que es donde tenemos que ir a buscar el docus... ¿Eh? Básicamente, en el cuarto, es donde tenemos que ir a buscar el docus ocre, ¿no? Y el docus ocre, pues, básicamente, es el que hizo Terracurial, ¿no? Entonces, digamos que Terracurial está aquí, ¿no? Está aquí, está aquí. Este es su cráneo. Esta es la cabeza de Terracurial, que está aquí. Y en el libro, teóricamente, pues, nos otorgó el don para poder pisar el mundo de los no muertos, ¿no? Así que podemos vivir gracias a este cráneo. Hay que decirlo. Gracias a él. Podemos viajar al mundo de los no muertos. Dicho esto, y ahora que está aclarada la historia, seguimos. Dice, a través de las puertas de los necrólogos, descubre la extraña necrópolis perseguido por espíritus de los no muertos, ¿no? Aquí es donde se encuentra tu enemigo, ¿no? Esta información también nos agrega más información, ¿no? En lo que sería la descripción del libro, la tapa trasera, ¿no? Que sería esta de aquí, ¿no? Básicamente, la primera parte, ya la hemos visto, ¿no? Dice, los aventureros buscan los seis doces, de dragón, ¿no? Y este aventurero, eres tú, el rey Valdarion, necesita tu ayuda, bla, bla, bla. Ya hemos visto. La prima sombra planea sobre la ciudad de Bonta. Los oráculos han predicho que una terrible invasión va a ir contra la ciudad, ¿no? A amenazarla. Y bueno, aquí, estas puertas vienen del externo. Básicamente, el país de los no muertos. Gracias al don otorgado por Terra Furial, podrás explorar estos lugares indépidos. Seamos indépidos, ¿vale? Porque no sé traducirlo ahora mismo. Dice, bueno, para pasar las puertas del Onecros y descubrir la extraña necrópolis perseguido por los espíritus difuntos, ¿no? Bueno, tendrás que cazar a tu enemigo y lo dice que, bueno, un monarca ha intentado enviarte a por el alma del dragón blanco para llevarla con su docus, ¿no? Dice, podrás servir a la punta, básicamente, no sé si es decir esa palabra, pero bueno, dice y desencadenarás a Dardón Dakal para ser el nuevo guardián del docus marfil. Entonces, básicamente, para el que no entienda mucho de dragones, os cuento que primera, primeramente, tengo aquí el libro, ¿no? Para que veáis. Este es el libro, ¿no? De docus. Y aquí te explico un poquito sobre los dragones y qué docus tienen. Entonces, en una parte tenemos a Dardón Dakal, que es este de aquí, del docus marfil, ¿no? Entonces, por eso Dardón Dakal, tenemos que conseguir convertirnos en el guardián de su docus, ¿no? Y en el anterior, pues, tenemos este, de Rakurial, que es el de la cabeza que os he mostrado hace un momento, el cual era el del docus oque, ¿no? Entonces, básicamente, para que os hagáis una idea, este es el argumento que tendremos que seguir, teóricamente, en las misiones que se implementarán, ¿no? Hay que decir también que hay imágenes, ¿no? De una nueva sala, una guarida, de Dardón Dakal, Dardón Dakal, que mal pronuncié a las cosas, donde, pero, justamente, también estaría en Caña, ¿no? Hay que decir que esto es muy antiguo, esto es de los tiempos de Malca, ¿no? Que Malca, que buena gente queda, ¿eh? Ahí estoy llorando. Y bueno, a partir de aquí, pues, lo que vemos es una de las imágenes, ¿no? Del romance, ¿no? Donde vemos un ser maléfico, ¿no? Con un corazón bastante chungo, que posiblemente sea el corazón del docus, el docus marfil, pues, ahí, en el corazón, ¿no? Así que, visto esto, vamos a empezar a ver cómo se implementará esto, ¿no? Para ello, antes de nada, os digo que os podéis pasar, ¿no? Para ver teorías de Dardón Dakal, que está muy bien, ¿no? Su tema, o sea, él hizo un tema en su página, en su blog, ¿no? Está bastante chulo, os lo voy a dejar en la descripción para que podáis verlo. Y a partir de aquí, pues, bueno, vamos a ver qué es lo que dijeron, ¿no? En antiguas gramatias. La primera sería esta, ¿no? Esta no la tenemos en español, ¿no? Donde hablaba Simsoft y hablaba del fin de las misiones de alineamiento, ¿no? Decía, pues, eso, que acabarán las misiones y además se implementarán los dos docus primordiales, ¿no? Dice, manteniendo la tradición, nosotros vamos a apuntar la obtención de los docus por misión. Nosotros estamos trabajando al mismo ritmo que los romans escritos por Halden, bla, 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 bla. Dice el primer tomo, fue el de los vientos de esmeralda, eso ya lo sabemos y, bueno, no va a ser la excepción que comprime la regla. Vamos a seguir con la misión para los docus elementales. Dice, y justo ahora estamos trabajando con el autor para este año implementar los docus que quieran precisamente ese resumen, ¿no? Entonces, en la nueva magna, la que ya salió hace muy poco, nos dice esto de aquí, dice, llega el fin de las misiones de alineamiento. Está en plena escritura y llegará con la actualización siguiente a la de junio. O sea, ya sabéis que en junio no llega, sino llega en la siguiente. Dice, además, es posible que un objeto importante y codiciado aparezca al mismo tiempo en el juego. O sea, lo que hace ver es que tendemos por una parte el fin de las misiones y al mismo tiempo las misiones del docus marfil, ¿no? Así que un poquito esto es lo que se viene, ¿no? Ya lo sabéis. Y aparte de esto, poco más hay que ver. Os invito a que miréis también si queréis este vídeo de las misiones, la número 80, donde al parecer nos habla de estas cosas, ¿no? Un poquito de que Rodmich Belek tiene un docus primordial, etcétera, etcétera. Pero ya sabéis que todo esto son leyendas, son teorías, también el Coyo dice que tiene un docus blanco como el marfil, etcétera, etcétera. Pero bueno, todos en teoría si ya sabéis que en docus las historias se cuentan muchas veces para que tú hagas el trabajo de buscarlo y ellos pues aprovechen un momento y se hagan con el docus o con cualquier cosa, ¿no? Así que con esto voy a despedirme. Ya sabéis, se acercan las misiones, ¿no? Las últimas de Bonta y Brack, más probablemente alineamiento, no serán las mismas que los docus primordiales o esos, pero, ¿no? Al menos a mí no me hace ver que sean las mismas. Y creo que con esto ya sí, me voy a despedir. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo compartáis y nada, nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao, chao! Por cierto, mientras estaba haciendo limpieza un poquito, pues encontré esta tarjeta, ¿no? Así que, ya, sin rascar, se ve levemente, pero vamos a rascarla y si eres el primero en haber visto este vídeo, pues, no sé, ya sabes dónde escribir este código. Así que ahora sí, con esto me despido, vuelvo a enseñar el código y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao, chao! A tu ya sea, a tu ya sea y a todo lo que tengas que hacer. ¡Chao! 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 ¡Chao!